Este es tu canal Arte y Cultura Jico, desde el ombligo del mundo. Íñigo Noriega Lazo, damos a conocer algunos datos biográficos de los empresarios. A decir de María Elena Clara Noriega Gayol, la empresa de sus ancestros no se orientaba a un ramo en específico. Debido a la ambigüedad en la jurisprudencia mercantil que imperaba, se consideraba comercio todo aquello que se relacionaba con un intercambio. De esa manera, la empresa podía dedicarse legalmente y al mismo tiempo al comercio del crédito, a la explotación y comercio del tabaco y de hilados y tejidos de algodón, a la minería, a la explotación de Zacatón o bien a la compra y venta de casas. Actividades que básicamente llevaron a cabo los hermanos Noriega entre 1886 y 1890. La sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A. adquirió siete fincas en el distrito de Chalco, incluyendo la región lacustre, e Íñigo Noriega compró una como persona física. Cinco de ellas colindaban entre sí y las otras dos estaban muy cercanas a ellas. Se ubicaban desde el lago de Chalco hasta las faldas de la Sierra Nevada, hecho que ineludiblemente nos remite a la importante concentración de tierra en manos de los empresarios españoles. La primera finca que compró la sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A. fue la hacienda de Soquiapan. La adquirió apenas unos días después que los españoles constituyeron la empresa, el 26 de junio de 1886. Se la vendió la señora Carmen Rosas Landa de San Juan por 110 mil pesos. La hacienda se ubicaba en Ixtapaluca, lindaba con otras dos fincas que compró tiempo después la sociedad. Por el este limitaba con montes de la hacienda de Río Frío y por el sur con venta de Córdoba. A decir del viajero Nicolás Rivero, quien visitó esa finca en 1910, producía pulque, al que definió como En 1888, la sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A. compró dos haciendas más en el distrito de Chalco, Chichicapan o Venta de Córdoba, y San José, mejor conocida como La Compañía, fincas que colindaban entre sí por tres lados, sur, oriente y poniente. Por este último lado también delimitaba con venta nueva. Asimismo, lindaba con Soquiapan por el norte. Ignacio Herrera Campos le vendió Chichicapan o Venta de Córdoba a la empresa de los españoles el 9 de octubre del mencionado año, por 11 mil 500 pesos. A decir de Gloria Pedrero, la compañía era la hacienda más importante del distrito para entonces. Su casa habitación se localizaba en la municipalidad de Coautzingo, pero dada su extensión, casi atravesaba transversalmente el distrito, pues iba desde el lago de Chalco hasta la Sierra Nevada. Su ubicación era inmejorable, ya que se encontraba en un punto clave para el comercio y la comunicación. Se localizaba muy cerca del camino de México a Veracruz, al cual incluso en parte le servía de límite. La compañía colindaba al norte con tierras de las haciendas Venta de Córdoba y San Jerónimo. A decir de Marco Antonio Anaya Pérez, para 1893 la compañía producía cereales, maíz, cebada y trigo, pulque, leña y carbón, asimismo tenía ganado vacuno, lanar, caballar y mular. El año de 1890 fue significativo para la sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A., para el distrito de Chalco, pero sobre todo para la región lacustre, porque la empresa compró los ranchos de San Isidro y Jico. Debido a la importancia de esta última finca, hablaremos de ella con detenimiento en una próxima cápsula. El rancho de San Isidro se localizaba en Ixtapaluca. La empresa se lo compró a Francisco Mayen el 15 de julio de 1890 por 8 mil pesos. Para entonces, el rancho se componía de 21 fanegas de tierra de labor. Era la única de las fincas de los Noriega que no lindaba con las otras, pero estaba muy cerca de ellas y delimitaba con el camino de México a Puebla por el sur. La última finca de la que tenemos noticia que adquirió la sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A. en el distrito de Chalco fue la hacienda de Río Frío, que se conformaba por los ranchos del Quesero y Río Frío o Ingenio de las Tablas. La sociedad se la compró a Alberto Parres por 46 mil pesos. Con base en la escritura de compra-venta y en un inventario de bienes de Íñigo Noriega de 1906, la sociedad compró la hacienda en 1897. Al poniente, lindaba con la hacienda de Soquiapan. A decir de Noriega, la principal actividad de la finca era la explotación de la raíz de Zacatón, raíz que hasta la fecha algunas comunidades como la Masagua emplean en la elaboración de escobetillas y escobas. Asimismo, las tierras de Río Frío eran extraordinarias para el cultivo de cereales y árboles de oyamel. Inicialmente, los hermanos Remigio e Íñigo Noriega eran los propietarios de las mencionadas fincas. Sin embargo, posteriormente, su único dueño era Íñigo Noriega, debido a la repartición de bienes que realizaron en 1898 con motivo de la disolución de su sociedad. El 28 de octubre de ese año, Íñigo Noriega, como persona física, compró el rancho San Jerónimo o Venta Nueva. Se la vendió Ignacio Reyes en 25 mil pesos. Se ubicaba en la municipalidad de Ixtapaluca. Al sur, lindaba con la hacienda de la compañía y al oriente, también delimitaba con dicha finca y con el rancho de venta de Córdoba. A decir de Noriega, su principal actividad era la extracción de raíz de Zacatón y producía colofonía y aguarrás, dos productos derivados de la extracción de la resina de algunas coníferas. La adquisición de esas fincas por parte de la sociedad Remigio Noriega y Hermano S.A. fue el origen de los cambios coyunturales en el distrito de Chalco y en especial en la región lacustre. Durante el periodo en que dicha empresa compró las propiedades enumeradas, también introdujo una pequeña cuadrilla de vapores, tema del que les platicaremos en nuestra próxima cápsula. Arte y Cultura ¡Kiko!